En la reunión aparecieron dos soles en el cielo en una ciudad cercana a Beijing. Según la cultura china, el evento es una señal de que algo grande está a punto de ocurrir. Durante la quinta sesión plenaria del PSC en Beijing, ocurrieron cosas inusuales. En una ciudad del norte de China, Xixiachuan, la gente fue testigo de la aparición de dos soles en el cielo el miércoles por la mañana. Un video que circula por internet parece mostrar dos soles de diferentes tamaños en el cielo alrededor de las 9 de la mañana a hora local. Los científicos dicen que es un fenómeno óptico atmosférico. Se conoce como perros de sol y consiste en una mancha concentrada de luz solar que se ve ocasionalmente a unos 22 grados a la izquierda o a la derecha del sol. Sin embargo, muchos chinos, según la cultura tradicional, creen que es un signo de la llegada de una nueva era. Un maestro de la escuela Tao llamado Li Qin Feng, que vivió hace 1400 años, escribió un libro de profecías que demostró ser uno de los más precisos de la historia. En él escribió, cuando dos soles aparecen juntos, los señores de la guerra subordinados conspirarán una destrucción. Habrá guerra y el que esté en contra de la ley será eliminado.